¿Cómo están? Los saludamos y sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online aquí a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En esta oportunidad la conversación la vamos a sostener con el diputado Cristian Tapia que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Conectados. No, un placer de poder estar con ustedes y bueno, es importante siempre este medio de comunicación. Conversar, diputado, exactamente en estos minutos que tenemos respecto a una serie de temas, particularmente lo que usted aborda en el trabajo referido a las comisiones. Usted participa en dos de las comisiones acá en la Cámara, hablamos de la Comisión de Minería y la Comisión de Deporte, donde están comenzando a verse varias iniciativas que son, digamos, bastante importantes. Destaco, por ejemplo, el tema del Royalty en Minería. Sí, efectivamente, como todos saben, hay un proyecto de Royalty que fue aprobado por la Cámara de Diputados, está en el Senado, que yo pedí el personal y me apoyó la comisión de poder revisarlo nuevamente. Porque los primeros antecedentes que yo manejo es que este Royalty iría solamente grabado al cobre y al litio, lo cual, por la necesidad que tenemos en este país de tener ingresos permanentes para las arcas fiscales y considerando también que todas las empresas tienen la concesión minera, tenemos que ver por qué no está para el hierro, por qué no está para el oro, por qué no está para la plata, porque no hay ninguna diferencia cuando uno extrae una tonelada de cobre a extraer una tonelada de oro, una tonelada de hierro. El proceso en esa materia productiva es la misma, después, lógicamente, cambian todos los procesos, depende del minero que sea. Entonces, yo creo que justo revisarlo y si hay que hacerle alguna indicación, lógicamente le vamos a hacer. Chile es uno de los pocos países del mundo que no tiene un Royalty verdadero. Es una lucha que hemos dado por tanto tiempo, desde cuando yo era dirigente y vicepresidente de la Confederación Minera, luego como alcalde y ahora como parlamentario, que tenemos ahí muchas herramientas para impulsar esta iniciativa que nos debe beneficiar a todos los chilenos, especialmente a la gente que vivimos en el norte. Ahora, uno de los temas que siempre se plantea cuando se habla de Royalty es que no solo se recauden los recursos suficientes para las políticas sociales a nivel de Estado, sino que también que existe una retribución justa para las regiones, que es la zona donde se extrae el mineral y que muchas veces terminan prácticamente en el olvido. Me imagino que ese también es uno de los temas que usted quiere plantear con fuerza en la comisión. De todas maneras, de todas maneras, cuando nosotros formamos la asociación de municipios del norte, que entre eso estaba también Esteban Velázquez, actualmente el senador, Marcelo Hernando, actual ministro de minería, planteábamos un fondo de norte, que era un fondo del norte de Chile, para que justamente parte de estos recursos queden allá, o sea, en el norte la salud es deficiente, hay comunas que ni siquiera tenemos, hay universidades, entonces hay muchas, muchas cosas. El costo de la vida en las regiones del norte, hablo de Antofagasta y Atacama, son los costos de la vida más altos que tenemos. Campamentos, tenemos muchos campamentos, muchas tomas, entonces claro que no le hemos sacado el justo provecho a lo que significa esta fuente extractiva de mineral, pero también queremos mucho más allá, queremos empezar a dar paso en lo que es la industrialización. Este país, este norte, no se puede quedar sin la industrialización, y es como nosotros podemos tener esa mirada, porque este si bien es cierto, queremos un beneficio para el norte, pero esto también beneficia a todo el país. Ahora, en ese sentido, diputado, revisando rápidamente, usted representa al distrito 4, y ahí están las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Cheñeral, Diego de Almagro, Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Freirina, Iguasco, varias de ellas han estado, digamos, cada cierto tiempo en los medios de comunicación, en la opinión pública, por el tema justamente de lo que significa la extracción minera, los problemas que conlleva justamente esta extracción, a veces el mal manejo de los minerales, relaves de alguno de ellos cada cierto tiempo. Me imagino que una de las metas justamente es que se entregue una mejoría integral a todo lo que significa la actividad minera, también no solo a nivel de las grandes empresas, sino que también de la pequeña minería, que ha estado muy olvidada. Claro, mira, ahí hay varios temas, cuando estamos hablando de la gran minería, todos vemos lo que pasó con Barrio, por ejemplo, que vino Glaciares, de bioagua, contamino agua, y la verdad, las cosas que ahí quedó, si de bien es cierto, se cerró, no siguió su proceso, pero dejó el daño, y ¿quién paga con eso? Paga una comunidad, paga todo un valle, que es el Valle del Huasco, y en ese concepto y contexto, el tema de los relaves, hay tecnología para tener relaves secos, es decir, que no se vaya la nata subterránea, todo el percolado que queda desde este mineral, pero también el tema de la pequeña minería, me inquieta mucho, o sea, vemos el día de hoy cómo grande empresa tienen solicitada para exploración una tremenda cantidad de hectáreas, con días de tener cerca de un millón novecientas hectáreas pedidas para exploración, y para explotación tiene otra cantidad, debe ser un poquito más baja, pero también que nos preocupa bastante, y eso implica que el pequeño minero, el pirquinero, no puede ir a trabajar en estos yacimientos que están cerca o alrededor, por lo demás, lo que está significando en AMI ahora, que bueno, hace un par de meses, o hasta hace un mes, espero que ya haya cambiado y empezar a cambiar paulatinamente, el ácido que le venden a los pequeños mineros son de 240 dólares la tonelada, lo que en tiempo normal eran 40 o 50 dólares la tonelada, se bajó a 180 dólares la tonelada, pero creemos que el Estado tiene que subsidiar al pequeño minero, porque en AMI es para fomentar la pequeña y mediana minería, y por lo demás tenemos que proyectar a una fundación en AMI de la Lira, que se encuentra en Paipote, nueva, porque esta ya está totalmente obsoleta, y eso es lo que implica aumentar los costos de operación, y lógicamente las contaminaciones que afectan fundamentalmente a Tierra Amarilla, Paipote, Coviapó. Estamos hablando, en todo caso, de inversiones que son bastante altas para el Estado, me imagino que allí también va a haber un trabajo, una coordinación directa con el Ministerio del Ramo y obviamente también con el Gobierno en general. Por eso tenemos que ir dando pasos que sean paulatinos, pero pasos seguros y con proyección, o sea, urgente un royalty, ahí tenemos recursos para hacer inversión, urgente el royalty porque tenemos que invertir en la Universidad de Ciencias y Tecnología, y cuando estamos hablando de una planta, una nueva fundición de NAMI de la Lira, tiene un costo cercano a los 800 millones de dólares, el tren que se empezó a construir de Santiago a Melipilla, tiene un costo de 1.540 millones de dólares, o sea, podemos construir dos fundiciones, entonces tenemos que ver dónde ponemos la energía, y dónde ponemos los recursos que también vaya solventando la economía del país. Ahora, lo cambio de tema, lo llevo rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, a la Comisión de Deportes. Ahí también hay varias iniciativas que están en trámite, una de las últimas que se aprobó, dice relación con el tema de los sueldos, de la remuneración para las futbolistas, para las mujeres que practican justamente esta actividad, y hay otros proyectos que están en trámite también. Me imagino que, obviamente, parte de sus esfuerzos también van a estar centrados en la mejoría del deporte, que en general en nuestro país ha estado bastante dejado de lado en los últimos años. Sí, de todas maneras, o sea, uno cuando recorre, yo recorro mucho mi región, y veo como la capital de la región de Atacama, Copiapó, todavía las canchas de fútbol, por ejemplo, son de tierra, no tienen camarín, no tienen baño, no tienen agua potable, es un desastre, o sea, hay una despreocupación en ese ámbito, porque el deporte te trae muchos beneficios, o sea, para mí el deporte no tiene nada negativo, y no solamente hablo del fútbol, hablo de toda la disciplina, debemos tener la posibilidad de, si un niño quiere jugar tenis, le gusta el tenis, que tenga la posibilidad de jugar tenis. Entonces, cuando siempre se habla que es un país que va en vía de desarrollo, un país que tiene oportunidad, un país que tiene tanta riqueza, cuando uno baja la ciudadanía, cuando te vas a una población, cuando te vas a los barrios más vulnerables o vulnerados, definitivamente te das cuenta de toda esta falencia que tenemos, y es el piso, o sea, cómo podemos tener representantes en los deportes nacionales. Un ejemplo, tú ves Uruguay, Uruguay es un país que tiene un poquito más de 3 millones de habitantes y resulta que va a todos los mundiales de fútbol. ¿Por qué? Porque de chico se le inyecta lo que significa el ámbito deportivo, con profesores, con entrenadores, bien capacitados, y ahí llegamos a todo lo que significa el deporte, y bueno, y hemos visto los escándalos últimamente del NFP, de Copa Artes-Cobiapó, anteriormente fue Deporte Ballenal, que no le interesan los informes de los árbitros, que muchas veces no se cobran penales, que Copa Artes-Cobiapó termina de jugar un partido con Temuco y pasa a disputar un cupo para llegar a la primera A, con otro club de primera A, en la cual después entre medio le cambian con quién puede definir, y tiene 45 días que ni siquiera tiene una actividad futbolística. Entonces, todas esas cosas que es radical, hay que separar definitivamente la NFP, la Federación de Fútbol, y lógicamente el arbitraje. El arbitraje no puede depender de la NFP, porque ahí están este tema de, oye, ¿cómo se arreglan? ¿Cómo se arreglan? Y es la verdad, o sea, está a la vista lo que ha sucedido. Tal vez Huachipato puede decir, no, se hizo una investigación, nosotros no tenemos nada que ver, y vamos a hacer las querellas por inscripción y calumnia, por daño. Oye, es cosa de ver, o sea, tenemos la tecnología el día de hoy, y es muy evidente lo que está pasando en nuestro fútbol y el deporte en general. Bueno, conflictos de intereses que están ahí sobre la mesa, y temas también, como lo que usted acaba de tocar, que dan para una larga conversación, y que dan cuenta, obviamente, de las necesidades y las mejoras que tiene que tener el fútbol profesional, y extrapolándolo también, otros deportes, porque en otras federaciones también hemos visto situaciones muy complejas. Diputado Cristian Tapia, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en el país de Conectados. Un abrazo, gracias. La conversación aquí en Conectados Online, a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!